La Casa Azul La Casa Azul es el universo íntimo de Frida Kahlo. En esta bella residencia vivió el artista la mayor parte de su vida, inicialmente junto a su familia y años después con Diego Rivera. Asimismo, interesantes visitantes mexicanos y extranjeros se hospedaban en este lugar, atraídos por la cultivadora pareja de artistas. Frida quiso dejar su casa como museo, al aprendizaje y al disfrute de su amado México. Por eso, posterior a su fallecimiento, Diego organiza aquí el Museo Frida Kahlo. Desde la inauguración del museo en julio de 1958, en la Casa Azul se expone el ambiente en el que Frida se inspiró para su creación. Así como sus objetos personales, junto a pinturas de ambos artistas, se muestran notables obras de arte popular, esculturas precolombinas, fotografías, documentos, libros y mobiliario. El hermoso jardín es parte esencial de la Casa Azul. Al cruzarlo se accede a la exposición de los vestidos de Frida. La Casa Azul, donde se encuentra el Museo de Frida Kahlo, en Cuyoacán, es posiblemente junto a la Roma y la Condesa, el barrio más conocido de la Ciudad de México. Situado en la parte sur de la Ciudad de México, el barrio mágico de Cuyoacán, es un lugar imprescindible para nuestra visita a la capital mexicana. Artistas, grafiteros, tarotistas, organilleros, mimos o vendedores. Es una esquecidese de mezcla formando un ecosistema vital que el director español Luis Buñuel mostró en una escena de la película La Ilusión Vieja Intranvía. Si a eso añadimos alguno de los mejores edificios de estilo colonial, calles empedradas, museos, plazas, animadas, es Cuyoacán, Ciudad de México.